Y para regalos, este, de Jordi Alba. Se acerca a la afición del Camp Nou y entrega esa camiseta a los aficionados, algo que podrán ver dentro de cuatro anuncios. Vemos el resumen del Barça Villarreal. Y aquí vemos a Jordi Alba, que no ha sido un buen partido, pero que ha terminado haciendo feliz a un aficionado en el Camp Nou. Al terminar el encuentro, se ha quitado la camiseta, se ha acercado a la grada y ha regalado esa camiseta a la afición para que terminen un año.